Con el comisario de Gidal de Villa Hidalgo, de Villaflores, Adonay Jiménez Ruiz. Adonay, ¿cómo pintó el 2015 en materia agrícola y pecuaria en su ejido? Mira, en relación al tema del maíz, pues como todos, es conocido por todos, es lamentable pues lo que padecimos, la escasez de las lluvias y pues la cosecha, la verdad que no la hubo, pues como la esperábamos, ¿no? Se vino en un 50% abajo y la verdad que pues las familias estamos sufriendo ahorita la escasez pues de dinero porque no hubo producción. Ahora en relación a la ganadería, pues sí, la verdad es un tema muy alentador porque ahí sí hay producción. Los ganaderos organizados y los productores libres, de una u otra manera nos está yendo bien por el precio que se cotiza el ganado y la leche, pero eso no quiere decir que en el campo estemos bien, ¿no? Porque el campo, él está bastante abandonado por las autoridades de los tres niveles de gobierno. Entonces, este, hacemos un llamado aprovechando este medio, la oportunidad que me da Martín para hacer un llamado a las autoridades, pues que pongan más atención al campo, ¿no? Es importante que las familias que vivimos del campo nos den nuestro lugar para que podamos producir mejor y vivir mejor, obviamente. Con respecto, este ejido se ha distinguido en cuanto a su producción desde ya hace más de una década, que han incursionado en el cultivo de hortalizas como picante y tomate, pero ha hecho falta algún apoyo para que puedan ya consolidarse como productores porque están a la espera de que sí hay buen precio y a veces ganan y a veces nomás sacan los costos. Efectivamente, este, en la actualidad pues sí ha, vuelvo a repetir, la desordenación del campo. Vía Hidalgo se ha caracterizado por ser una zona muy productiva, gente muy trabajadora y, este, pues eso nos ha permitido destacar en algunos, en algunos esquemas de producción. Pero también, este, ha decaído mucho la, la, el cultivo de jitomate, por ejemplo, el cultivo del chile. Ya no se siembran aquellas, este, hectáreas que, que se sembraban anteriormente. Sin embargo, este, estamos sujetos, pues, al mercado, ¿no? Ajá. Si el mercado, eh, está bastante activo, muy movido, pues sí, tenemos la oportunidad de vender a mejores precios. Como ahorita, por ejemplo, en este momento, eh, estamos vendiendo más o menos a buen precio. Ajá. Pero a los productores, pues, los que están produciendo, les está yendo bien. Pero también, en años anteriores o ahí, en otras temporadas, que se cae el precio, ¿no? Ajá. Y eso nos pega a los productores. Entonces, este, pedimos la atención, ¿no? Para todo, para cualquier tipo de producción que tenemos, este, pedimos la atención de los tres niveles de gobierno para impulsar a estas productores que generan empleos, que se dedican a, a producir y a trabajar. Ahora sí que, que desde que amanece hasta que entra la noche, porque este tipo de cultivo, eh, quiere mucha dedicación. Don Adonay, ¿se habla de algunas empacadoras? ¿Siempre ha habido la inquietud? Sí, desde siempre, desde hace muchos años, pero la falta de atención, la falta de interés de la actualidad no nos ha permitido llegar hasta ese estatus. Ajá. Seguimos así como, como iniciamos. Sí. Con el pabellón, hay pocos invernaderos, ¿no? Sí, hay muy pocos estructurales, muy, muy poquitos. Hay algunos que ya estamos utilizando la malla antiáfida. Sí. Ya no el pabellón. Sí. Pero de todas maneras, este, se requiere de, de, de más apoyo para que esta JEPA pueda impulsar a estos productores. Así.